Hola y bienvenido. Cuando implementamos sistemas basados en pagos en nuestras aplicaciones Laravel y tenemos que hacer que servicios de terceros se comuniquen con nuestra aplicación, tenemos la necesidad de exponer nuestro entorno local al mundo, porque si no lo hacemos, estos servicios de terceros, como pueden ser Stripe o puede ser una pasarela de pago, no tienen forma de comunicarse con nosotros, ya que no son capaces de comunicarse con un entorno que está en localhost, en nuestro ordenador. Tenemos que generar una URL para que se puedan comunicar. Esta URL la podemos generar de forma muy sencilla utilizando o bien Expose o bien NG Rock, que son los servicios más utilizados y más conocidos en el mundo del desarrollo para poder exponer nuestros entornos locales al mundo. Esto básicamente es para resolver una necesidad. Nosotros desarrollamos un sistema de pagos y cuando el cliente lleva a cabo el pago con Stripe o con una pasarela de pago, enviamos la petición, pero la petición no se resuelve al segundo, sino que tarda unos segundos en resolverse. Nosotros recibimos una respuesta temporal y lo que hacemos es esperar a que ese servicio de terceros se comunique con nosotros. Lo que tarde eso ya depende de ese servicio de terceros, no de nosotros. Para hacer esto tenemos una cosa que se llama webhooks, que es lo que tenemos que programar. Y es una URL donde les decimos, oye, servicio de terceros, comunícate con nosotros a esta URL cuando hayas finalizado la transacción. Y en ese momento nos va a retornar la respuesta y en base a esa respuesta nosotros vamos a poder actualizar el estado del pago. Esto se conoce como webhook y tanto Stripe como pasarelas de pago lo implementan porque es algo que necesitamos hacer. Como ya he dicho, por suerte para nosotros los desarrolladores tenemos herramientas de uso gratuito como Expose o como ng-rock. Si vamos a ver Expose veremos que tenemos aquí una sección de planes donde tenemos una capa gratuita para utilizar HTTP y HTTPS con subdominios aleatorios. Lo mismo sucede también si venimos a ver ng-rock. Si venimos a ver ng-rock para desarrollo también tenemos una capa gratuita que vamos a poder utilizar. Lo que yo vengo a comunicarte con este vídeo es que en Laravel, trabajando con Laravel Sile, ya podemos utilizar estas herramientas sin tener que instalar ni crear ninguna cuenta. Simplemente por utilizar un comando que se llama SileShare. Y eso lo que va a hacer es exponer nuestro entorno local al mundo generando una serie de URLs que vamos a poder utilizar para decirle a estos servicios de terceros que se pueden comunicar con nuestro entorno local a través de esa URL. Esto básicamente sería en un proyecto con Laravel Sile ejecutar el comando SileShare. Y con esto se van a generar una serie de URLs y la que nosotros tendríamos que utilizar sería la de HTTP. ¿Por qué? Porque la que está con HTTPS no tiene un wildcard para poder utilizar en cada subdominio. Y por ese motivo el protocolo HTTPS no funciona con SileShare. Tenemos que utilizar siempre HTTP. Si necesitáramos HTTPS entonces podríamos ir a Expose o a ng-rock, crear una cuenta y de forma gratuita, utilizando la capa gratuita, podríamos utilizar HTTPS configurando el subdominio de forma aleatoria que nos va a ofrecer ng-rock o Expose para poder exponerlo a los servicios de terceros. De todas formas, en el 90% de los casos vas a tener más que suficiente con el protocolo HTTP. No vas a tener que necesitar HTTPS, así que esto realmente no es una limitación. Como puedes ver, la URL funciona sin ningún tipo de problema y esta URL la podemos configurar en Stripe, la podemos configurar en la pasarela de pago, la podemos configurar donde necesitemos. Y esa aplicación de terceros se va a poder comunicar con nuestra aplicación mientras estamos desarrollando en entorno local con todos los beneficios que esto conlleva. Un saludo.